Yo te extraño tanto que soñé Que estabas junto a mí como el ayer Escucha esta canción en donde estés Porque canta para ti mi corazón Siempre daré gracias a Dios Por todos los momentos junto a ti Y te amaré sin olvidar Que me diste lo mejor con mucho amor En donde estés yo te amaré Y nada aburriré mi amor por ti En donde estés Escuchame Te extraño tanto, tanto y te amaré En donde estés Después de que te fuiste comprendí Que solamente tú me amabas más No es fácil hoy vivir sin verte aquí Me duele el corazón porque no estás Siempre daré gracias a Dios Por todos los momentos junto a ti Y te amaré sin olvidar Que me diste lo mejor con mucho amor En donde estés En donde estés Yo te amaré Yo te amaré Y nada aburriré mi amor por ti En donde estés En donde estés Escuchame Te extraño Te extraño tanto, tanto y te amaré Te extraño tanto, tanto y te amaré En donde estés En donde estés Yo te amaré Yo te amaré Y nada aburriré mi amor por ti En donde estés En donde estés Escuchame Te extraño tanto, tanto y te amaré Te amaré En donde estés En donde estés En donde estés En donde estés